Oye mi son Oye mi son, oye mi son, que ricos son Oye mi son, oye mi son, oye mi son, que sabros son Anoche mi prieto me dijo llorando Negrita escopeta no me siga disparando Oye mi son, oye mi son, oye mi son, que ricos son Oye mi son, oye mi son, oye mi son, que sabros son Yo canto huarachas, canción y bolero Venga la cumbancha, que ya no creo en soneros Oye mi son, oye mi son, oye mi son, que ricos son Oye mi son, oye mi son, oye mi son, que sabros son Oye mi caela, me muero de espanto Ve y dile a tu abuela, que ya no quiero más llanto Oye mi son, oye mi son, oye mi son, que ricos son Oye mi son, oye mi son, oye mi son, que sabros son Ven, escucha mi son, que te los regalo de corazón Gozalo, que sabros son, pero que ricos son Melodioso, ahora voy a improvisar Melodioso, con el sabor del caney Melodioso, en este hermoso homenaje a Rapindey Melodioso, así te quiero cantar Melodioso, aprovechalo y ven a gozar Melodioso, en un solo ladrillito Melodioso, este soncito sabrosito Melodioso, te lo quiero regalar Melodioso, Melodioso Florece la enredadera Melodioso, y perfuma la sabana Melodioso, cuando Rapindey escribió la música cubana Se emitió de primavera Melodioso, pero mira de qué manera Melodioso, este señor me emocionó Melodioso, y su música se cantó Melodioso, como lo canta la habanera